Este 28 de abril, retorna el evento que promueve la cultura, música y danzas de nuestros pueblos originarios, Quechua y Aymaras. Octavo concurso, Sicuris Universitario 2023, en homenaje por los 62 años de reapertura institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. El Altiplano, trascendental evento que reunirá a más de 30 agrupaciones de Sicuris de un solo bombo, Sicuris de varios bombos, Ayarachis o Isla Sicus. Un Apuno, de la mano con la cultura puneña.